No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe en el día un momento que no piense en ti Cómo olvidarte Te buscaré, aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares para llegar a ti Te escribiré No quiero vivir sufriendo Pagando por el mundo Llorándote Cartagena, Colombia No me quedan más lágrimas, ya las derramé por ti De tanto llorarte No existe un momento en el día que no piense en ti Cómo olvidarte Extraño tu caricia, tus besos me hacían feliz Me estoy volviendo loco Te buscaré Aunque me cueste la vida Aunque me cueste la vida Cruzaré los siete mares Para llegar a ti Para llegar a ti Te escribiré Te escribiré Cumbia En todo el mundo El viejo Marqués Y Mario Miguel ¡Cumbia! 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 ¡Por favor! 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 ¡Gracias!